¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Sí, gente, lo vieron bien en la miniatura, lo vieron bien en el título del video. El día ha llegado. Vamos a hacer video de la once en su versión oscura dentro de la liga super abierta. Si tenemos un objetivo de completar la Canto Dex, que todavía nos faltan algunos cuantos Pokémon, obviamente teníamos que hacer en algún momento video de esta cochinada. Porque, yes, que yo le haga acá algo especial no le quita que sea una reverenda cochinada. Que esto quede sumamente claro. Ay, Doc, si estás viendo esto donde quiera que estés, perdóname. Perdóname, por favor. Sin más, empecemos con los combates. ¡Ah, condenados! ¿Verdad que los engañé, gente? Obviamente no le iba a hacer video jamás en la vida a la once. No, no, no. Vamos a tener en acción a una Triple Shadow que nos comparte el entrenador EFJ... No, EFGHXD. Una vaina bien extraña, pero me voy a darle un saludo desde acá. También al entrenador EstebanGM. Un abrazo, un abrazo enorme. Vamos a revisar a Ánfaros, a Magnetic y Sharpido Obscuros en un solo equipo. Todo, ¿por qué, Juancho? ¿Por qué entonces hiciste la miniatura? ¿Por qué el título del video? ¿Por qué nos engañaste? Sencillo, por el April Fool's Day. Felicidades por el Día de los Inocentes. ¡Caíste! ¡Caíste! Y estoy seguro que más de uno se lo habrá creído. Por mientras, enfoquémonos en lo que nos truje. Vemos que por ahí el Sharpido lanzó el colmillo veneno despachando a Sumerail. Le está apostando los dos escudos el rival a su último Pokémon. Que viene a ser Deoxys en su forma defensa. Habrá que ver con qué Pokémon va a entrar XD. Así le vamos a decir, porque si yo lo estoy deliterando. E, F, G, H, X, D. No, 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 no. Más fácil XD y tan, tan. Entra con Ánfaros, recibe la avalancha. Al ser Obscuros, gente, tienen menos defensa. Y de por sí son Pokémon que sin importar que no sean Shadow. Son algo frágiles. Pero a la vez, lo que pegan los tres. El Deoxys lo sabe. Le temblaron las chichitas. Prefiere quemar un escudito para cubrir el puño trueno. El escudo que sigue lo quemará o no. Lo dejó pasar. Aguados todos. Ve que Deoxys acaba de firmar su sentencia. Todo depende de Manetri. Que ni siquiera el Deoxys alcanza a lanzar un movimiento. Manetri con un básico de alarido. Lo manda a su casita y a dormir. Pasemos al siguiente combate. Manetri contra Sumerail. Sale corriendo. Le entran con Mawile. Y ese poderoso básico de colmillo Igneo. Acá vemos que XD responde con Ánfaros Shadow. Va a dejar pasar seguramente el puño incremento. Yes. En efecto. Lo malo. A pesar de que el puño incremento quizá no haga tanto daño. Esos básicos como van a estar doliendo. Lo bueno. Ya en Ánfaros tienes un par de puño trueno. Supongo que le vas a volar los escudos. Ay. 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 Este básico. Este básico fue algo arriesgado. Al final le sale la jugada. Le vuelan los dos escudos. Vas a entrar con Sharpido. Quiero suponer. Ya que al ser agua resiste el básico de Mawile. Yes. En efecto. Veamos si es capaz de llegar al puño incremento. Claro que sí. Por su pollo. Que yes. No lo va a cubrir. Ay Dios mío. Sharpido. Toda la vida que le quitó ese Mawile a Sharpido. Pero Manetric tiene vía libre de poder despachar a lo que sea diestra y siniestra. Froslas a donde te mandaron. Va a recibir tremendo sofocazo. Recordar con un sofocazo. Suena el pollo gente. Ya regresa Sumary. Solamente para rendirte. Y XD se lleva la segunda victoria. O es la... Pues la primera. Ya estoy confundido. No. Fue la segunda. Nos mandó en total 6 combates. Habrá que revisarlos para ver qué tal va. En este siguiente. Pues vemos que es Manetric contra Sableye. Vas a tener que cubrir el juego sucio. Y quiero suponer que se irá por un par de Voltio Cruel. Yes. En efecto. Recordar. Voltio Cruel baja la defensa de tu Pokémon. Sofoco le baja el ataque de tu Pokémon. El Sableye le temblaron las chichitas. Decide quemar el primer escudo. El segundo también lo invierte. Es momento de entrar con Sharpido. Que venga a ser de las suyas. Ay Dios mío. Le responden con Nido Queen. Que ok. Recibe super eficaz de los básicos de cascada. Pero no creo que Sharpido alcance a debilitarlo. A ver Sharpido. Ojo. Ojo que se coló. Híjole. No cubre. No cubre al Tiburoncín. Ya ni modo. Momento de despedirnos. ¿Con quién entras? Con Manetric. ¿No? Solo por el hecho de tener al arido. Recordar. O va a entrar con Áfaros. Le está picando Áfaros. Le está picando Áfaros. ¿Qué está pasando acá? Qué loco. No va a cubrir el primer colmillo veneno dirigido hacia Lámparos. Ya lo dejó demasiado tocado. Híjole. No creo que se lo pueda farmear. O tal vez sí podía. Quién sabe. Quién sabe. Acá se va a la segura. Ya tiene otro puño trueno. Acá simplemente despacha Nidoqueen. Regresa Sableye. ¿Qué tendrá el chaval atrás? ¿Qué tendrá? Estoy muy, muy interesado en descubrirlo. Le queda el pescadito chancle de galar. Manetric. Manetric. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo por lo que más quieras. Sofocaso. Venga. Lo va a cargar hasta el excelente Manetric. Por favor. One shoteo. Con el sofocaso suena el pollo. Esto le da la tercera victoria. Pasemos al cuarto combate. Manetric contra otro pescadito chancle de galar. A ver. Voy preparando el pollo. Venga. Venga. Confiamos. Tenemos fe. ¿Va a conectar o no va a conectar? La pregunta del millón. ¿Cubre el rival o no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Este one shot. Y encima entra con Tail on Flame. No, Tail on Flame. En teoría no tendría mucho que hacer contra todo el equipo. Porque llevas dos eléctricos y aparte llevas un agua. Cubre el volto. Y crea el momento de que Sharpido intenta bajar al pajarraco a full básicos de cascada. Deja pasar la nitrocarga. ¿Qué está pasando acá, Doctor García? Es que no cubre. A pesar de que son shadows, no cubre. No utiliza los escudos. No le tiemblan las chichitas. Contra Sumeril. Alcanza a conectar ese colmillo veneno. Ya con los básicos lo dejó a mitad de vida. Vas a meter a Ámparos. Y quiero imaginar que simplemente ahora sí cubres y te farmeas a Sumeril. Ocupas dos puño trueno para debilitar a Tail on Flame. A Sumeril me parece que te va a dar la energía para ello. Y es en efecto. Yo si fuera el Tail on Flame ya no cubro. O sea, está todo perdido. Perdirijillo. Pero veamos. Acá el rival decide quemar el escudo. No sé por qué no está lanzando el puño trueno. A lo mejor se está yendo a la todapoderosa onda certera. Ojo. Aguados todos. Venga. Venga que sí. ¡Oh! Y se viene, gente. La onda certera. Le va a caer un karma tremendo. A XZ. La carga está la excelente. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chulada! ¡Chulada, gente! Pasemos al siguiente combate. Manetric frente a Sumeril. Ok, también mismo caso que Tail on Flame. A Sumeril en teoría debería sucumbir contra los tres Pokémon que tenemos en la pantalla. Quizá contra Sharpido está un poquito más pareja la situación. Pero vemos que acá el Manetric decide quemar el primer escudo para el Rayo Hielo. Genera 100 de energía. Se va por el par de Voltio Krell. A Sumeril invierte su escudito. Le hacen el cambio al pescadito Chancla Junova. Lanzas el sofocazo. Va a sonar el pollo. ¡Suena el pollo! Dejas muy tocado a la Chancla Junova. Entras con Sharpido. Lo debilitas a full básicos de cascada. Y en la entrada de A Sumeril, el Tiburoncín ya logró llegar a este colmillo veneno. Dejándolo a un tercio de vida. Ya cumplió su función. Ya cumplió su chamba. Aunque si este Rayo Hielo, maybe lo aguanta. No. Escarantoña. Entras con Ámparos. Y que pase lo que tenga que pasar. Todavía no sabemos que Poké le queda atrás. Ni siquiera lo vamos a descubrir. Se termina por rendir. No pudo contra toda la poderosa alineación. Triple Shadow Manetric. Ámparos. Sharpido. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto poder en un solo equipo! Vemos que acá sacó la chulada de 5-0. Va a cobrar las recompensas. Por ahí tiene buen spawn, ¿eh? Ojo. Ojalá yo tuviera ese spawn. Pero total. Cobra. Cobra Rollet. Y pasemos al último combate del video. Porque en total fueron 6. Si no estoy equivocado. Nos mandó una extra. A ver. A ver qué tanto. ¡Oh! 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 ¡Oh, chancla! ¡Oh, chancla! Si esto lo mandó como combate extra. Quiero imaginar. Oh, aguado. Sé que directamente se fue por la avalancha la chanclita. Quiero imaginar. Quiero suponer que va a ser one shot. Ah, híjole, no. Hace el cambio a Sharpido. Lo está countereando con Medicham. Primero le counterean el eléctrico con el tierra. Ahora el siniestro con el lucha. Hard countereado. Ya ambos entrenadores quemaron en un escudito. Al menos el Sharpido logró llegar al colmillo veneno. Bajándole la defensa a Medicham. No se anima a entrar con Manetric. Va a mandar a Ámparos a que haga la chambiación. Dispensen. Dejó pasar el primer puño incremento. El segundo también lo dejará pasar. Híjole, te va a dejar muy tocado. Es que se está aumentando el ataque. Y esos básicos de contraataque. ¿Cómo van a estar pegando? Total, se anima a lanzar un puño trueno. El Medicham lo deja ir. Va a meter a Swampert. No logra llegar a la onda certera. ¿Cómo vas a ganar esto? ¿Cómo vas a ganar esto? Está muy, muy complicado, gente. Y es que al oponente todavía le queda un escudo encima. El Swampert sabemos que es un Pokémon muy spammer. Se va a ir directamente por el volteo cruel bajándose la defensa. ¿Será suficiente para que caiga Swampert? Sí. Sí es suficiente. Y la única win condition sería que el rival dejara entrar el sofoco de lleno sabiendo que tiene un escudo encima. ¡Oh! ¡Oh! Lo dejó pasar. Lo dejó pasar. ¡Wow! ¡Qué tremendas partidas! No, 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 no. ¿Qué habrá pensado el rival? Y no, no. Yo, yo, yo desinstalo el juego, eh. Yo aviento el celular. Increíble. Increíble. Que ok. A lo mejor viste el volteo cruel en Swampert. A lo mejor no sabías que tenía sofoco. Pero de todas formas, era tu último Pokémon. Cubres nomás por precaución. Tenemos la miniatura, la verdadera miniatura. Cancelen a la once, por favor. Tírenla al bote de basura. En la vida. Que eso les quede muy claro. En la vida. Le voy a hacer video a esta cochinada. Pero bueno, entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó, denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.